Hola gente de YouTube, hoy vamos a solucionar un problema que sale frecuentemente en algunos modelos, en algunas marcas de teléfonos. Se refiere al problema que indica. Se desactivó esta función porque ralentiliza el teléfono. Y esto sucede en un teléfono marca ZT Blade L210, en el teléfono Kodak Seren KD50 y algunos Samsung. También en algunos motorolas. Bueno, para esto vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a entrar aquí en ajustes o configuración y quiero decirles que este video les va a ayudar de guía para, repito, para otros teléfonos, otras marcas, otros modelos. Chequen lo que voy a hacer. A ver, entramos aquí a ajustes. Desplazamos hacia la parte de abajo. Entramos a sistema del teléfono. Opciones avanzadas. A ver, me regreso. Información del teléfono, perdón. Información del teléfono. Desplazamos hacia abajo. Versión de software. Vamos a tocar rápidamente en versión de software. En algunos teléfonos puede aparecer como número de compilación. Vamos a tocarle rápidamente para activar el modo programador o modo desarrollador. Si al momento de estarle tocando de esta manera, les dice o les pide que deben de poner una contraseña, le ponen la misma de bloque de su pantalla. En este caso, este teléfono no tiene. Repito, en este caso se llama versión de software. Yo lo estoy haciendo en un teléfono ZT Blade L210. Aquí está el modelo. Aquí nos vamos a regresar. Y ahora entramos en este modelo o en algunos otros teléfonos. Les pueden encontrar la opción que vamos a ubicar. Se encuentra en la parte de abajo. En este caso se ha encontrado en sistema del teléfono. Ahora sí. En opciones avanzadas. Y aquí está la opción. Opciones para programadores. Esta opción también se puede llamar como opciones de desarrolladores. Ahí entramos. Nos vamos a asegurar que esta opción esté encendida. Vamos a desplazar hacia la parte de abajo. Y donde dice desactivar superposiciones de HW. Activamos. Así mero. Ahora sí, nos regresamos. Nos regresamos. Y en este modelo ZT Blade L210. Vamos a entrar aquí en la sección de seguridad. Google Apply Protect. Entramos al engrane. Y vamos a desactivar esta herramienta. Ya que esta herramienta nos detiene las aplicaciones. ¿Cómo? Quizás no las puede detectar como amenazas cuando realmente no lo son. Aquí nos vamos a regresar. Nos regresamos. Nos regresamos. Nos regresamos. Nos regresamos. Por ejemplo, yo voy a instalar una aplicación para grabar pantalla. Yo la tengo guardada en mi memoria micro SD. La voy a instalar. Para que vean lo que aparece. Y para que vean cómo lo voy a solucionar. Voy a instalar para grabar pantalla el Duo Recorder. Es una aplicación que me permite grabar video en mi pantalla. Le damos a instalar. Mientras termina la instalación de la aplicación. Les invito a que se suscriban al canal. Es gratuito. Aquí le damos en abrir. Cuando ustedes ejecutan por primera vez una aplicación. Rápidamente quizás se les bloquee. Vean. Le damos aquí. Actívala. Y vean lo que me dice. Función no disponible. Se desactivó esta función porque ralentiliza el teléfono. Esto es lo que vamos a solucionar. Nos vamos a regresar. Completamente. Hacia atrás. Todo. Si desde aquí les pide que deben de dar permisos. Pues se los otorgan. ¿Sale? Permitir todo el tiempo. Permitir. Y como ven ya se regresó. Ya se ejecutó la aplicación. Aún así nos vamos a regresar. Hay que regresarnos. Nos vamos a regresar. Todo, todo. Vamos a intentar ejecutarlo nuevamente. Y vean. Le damos en activala. Y me sigue apareciendo eso. Ahora sí nos vamos a regresar. Hay que regresarnos. Ahora sí. Desplazamos hacia arriba. Le damos en ajustes. Vamos a entrar a aplicaciones y notificaciones. Aquí le damos en opciones avanzadas. En la parte de abajo. Desplazamos. Administrador de permisos. Hay que ubicar esta función dentro de ajustes. Dentro de configuración. En el menú. Todos los teléfonos la traen. Puede variar el nombre. Pero está. Nos vamos a almacenamiento. Y aquí está. En la lista de permitidos. Está Duo Recorder. En la lista de rechazados. Pues ya no se encuentra. Vean. Ya no se encuentra. Eso significa que tiene todos los permisos. Ver todos los permisos de Duo Recorder. Y nos vamos aquí. Los permitidos está. Almacenamiento. Teléfono. Ubicación. Entramos a la cámara. Que es lo mero bueno. Porque vamos a. Vamos en permitir. Y nos regresamos. Y vean. Se agrega el permiso. A contactos. Permitir. Nos regresamos. Y se agrega. En micrófono. Permitir. Y nos regresamos. Y ahora sí. Ya tiene todos los permisos. Tiene todos los permisos. Permitidos. Rechazados. No tiene ninguno. Ahora bien. Nos regresamos. Nos regresamos. Nos regresamos. Nos regresamos. Y vamos a intentar. Abrir nuevamente la aplicación. Esta vez. Le damos aquí. Usar la barra. Bueno. Lo dice. No volver a mostrar este recordatorio. En la parte de abajo. Punteamos el recuadrito. Le damos usar la barra de notificaciones para grabar. Y ya se ejecutó. Ahora sí. Nos vamos a regresar. Ejecutamos nuevamente. Nos regresamos. Nos vamos aquí al menú contextual. Y borramos todo. Le damos do a dos recuerdos para que se abra. Y vean que se está abriendo sin problema alguno. Porque ya le hemos dado todos los permisos. Ya se abre sin ningún tipo de problema. Ya hemos solucionado el problema que nos indicaba. Se desactivó esta función porque ralentiza el teléfono. Esto, repito, lo pueden aplicar prácticamente en cualquier teléfono. Con Android. Que les aparezca ese mensaje. Y que no les dé la autorización. Nos vamos aquí para grabar. Le damos en OK. Le damos en Comenzar. Y ya está grabando. Chequen. Voy a minimizar. Y lo que estoy haciendo aquí. Ya el teléfono lo está autograbando. Estoy grabando la pantalla. Aquí le puedo poner pause. O detener la grabación. Pero aquí ya está grabando nuestro programa. Nuestra aplicación. Le damos en Detener. Aquí está el video creado. Lo abrimos. Y ya está grabando. Chequen. Voy a minimizar. Y lo que estoy haciendo aquí. Ya el teléfono lo está autograbando. Estoy grabando la pantalla. Aquí le puedo poner pause. O detener la grabación. Pero aquí ya está grabando nuestro programa. Nuestra aplicación. Listo, gente. Bueno, gente. Si les fue de utilidad este video tutorial. De cómo solucionar ese problema. Ya se lo saben. Si ustedes ya tienen aplicaciones. Les recomiendo que las quiten. Las desinstalen. Y vuelvan. A instalarlas. Siguiendo. Los pasos de este video. Para que no tengan problemas. Ya vieron. Yo lo estoy haciendo en un teléfono. Se trata de Blade L210. Como ustedes aprecian. Este es exactamente el modelo. Y pues. Muchos me estaban pidiendo este video. Ahí lo tienen ya. Bueno, gente. Nos vemos. Y ánimo.